Deja que te cuente un poco, yo sé que te va a gustar He nacido tantas veces, no me quiero morir más Me he salvado en tantas guerras, me he cansado de llorar Y ahora que ya estoy devuelta, quiero vivir más Unos nacen con todo y otros casi sin nada Pero todo te va, un tiquet que digo, un tiquet que diga, caballero Campanchero hay que gozar la vida, que de pronto al tiempo se llevan Disfruta lo que tienes, que cuando te vay, no te llevas, caballero Campanchero hay que gozar la vida, que de pronto al tiempo se llevan Disfruta lo que tienes, que cuando te vay, no te llevas, caballero Hay amigos pa' siempre, otros vienen y van Pero todos vivimos en una ruleta, en un bar, caballero Camina pa' la noche, no le tengas miedo, que los que critican, te critican él Y busca tu suerte, que nada está escrito, no olvides atrás Caballero, goza que la vida, caballero no lo pienses mal Y dime lo que puedas, caballero, goza que la vida Campanchero hay que gozar la vida, que de pronto al tiempo se llevan Disfruta lo que tienes, que cuando te vay, no te llevas, caballero Campanchero hay que gozar la vida, que de pronto al tiempo se llevan Disfruta lo que tienes, que cuando te vay, no te llevas, caballero Caballero hay que gozar la vida, caballero Caballero hay que gozar la vida, que de pronto al tiempo se llevan Disfruta lo que tienes, que cuando te vay, no te llevas, caballero Caballero hay que gozar la vida, que de pronto al tiempo se llevan Caballero hay que gozar la vida, que de pronto al tiempo se llevan Caballero hay que gozar la vida, que de pronto al tiempo se llevan Caballero hay que gozar la vida, que de pronto al tiempo se llevan